El ministerio, anteriormente la Secretaría de Salud Pública, le descontaba un porciento a los afiliados y le daba un porciento a los afiliados y tenía que mandarlo a nuestra ARS. Pasaron los años, los años, los años y con la implementación de la Ley de Seguridad Social el Ministerio de Salud Pública nunca hizo efectivo ese pago. ¿Dónde estaba la superintendencia y los otros estamentos cuando plasmaba solo en papel que no nos pagaban lo adeudado y se ha acumulado una deuda de 58 millones de pesos? La gestión ha tratado que nosotros somos buenos peleando. La gran conquista de la entonces asociación. La gestión ha tratado. La gestión ha tratado su trapazo de nuevo a nuestra ARS. Dicen que el gobierno no va a mantener el Ministerio de Salud Pública. La ARS.